Música Una de las cosas que el Espíritu Santo me motivaba era a ser agradecida, a hablar en gratitud, a tener palabras de gratitud, actitudes de gratitud. Porque a pesar de que es algo que sabemos y que está integrado como hijos del Señor, como discípulos del Señor, cuando no hay muchas cosas por las cuales agradecer, a vista que sean muy obvias, evitamos o omitimos la gratitud. Pero la verdad es que siempre hay razones, motivos por las cuales agradecer. Y aunque aún no las hubieran, también debemos agradecer. Y yo quiero que usted me acompañe al Salmo 100. Lo voy a leer en la versión tradicional, Reina Valera, 1970. Donde ahí tenemos unos versículos donde vamos a basar esta conversación. Dice, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sed vida a Jehová con alegría, venida ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabable, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Anoche antes de dormirme me recordaba que antiguamente este Salmo lo cantábamos. No lo voy a cantar por amor a sus oídos. Pero lo cantábamos y tenía una melodía. Y yo podía entonarla anoche antes de dormirme. Porque ciertamente es un Salmo que es una invitación a la gratitud. Y sabe que es el último, el único Salmo, el único Salmo de todos los Salmos que tiene este nombre. Dice exhortación a la gratitud. Ese es el título de este Salmo. Y antes de continuar, quiero definir según el diccionario qué es lo que es gratitud. Gratitud es el sentimiento de valoración y estima de un bien recibido, espiritual o material. El cual se expresa en el deseo voluntario de correspondencia a través de las palabras o a través de un gesto. Por ser un sentimiento, la gratitud no es una obligación. También dice el diccionario que viene de la palabra del latín gratituto. Término que a su vez se forma de la raíz gratus que significa agradable y del sufijo tudo que expresa cualidad. Una cualidad agradable, algo agradable y eso es gratitud. Ahora, como bien decía, este es el único Salmo que está bajo ese título y es una invitación global. Dice cantar alegres, ¿cierto? Habitantes de toda la tierra. Para todos es la invitación. Y pensaba también que cantar es una de las formas más claras, más tangibles de manifestar alegría. Yo no sé si usted de repente en su trabajo pasa de repente que, no sé, estamos en una oficina, estamos, en mi caso, estamos todos en el computador haciendo informes, y de repente alguna compañera empieza a tararear alguna canción y uno sale de su concentración y la mire y le dice, ah, estamos contentas, estamos alegres. Porque es tan normal en el ser humano que cuando uno está contento, cante. No importa cómo cante. No importa si lo sabe hacer de manera melodiosa, si se acuerda de la letra, no se acuerda de la letra. Si lo hace tarareando, mucha gente silba también. Pero generalmente expresamos o nos sale, nos brota la alegría cuando estamos cantando. Cuando estamos felices, lo hacemos cantando. Cuando, no sé, estamos en algún lugar o vamos en el auto o estamos en la casa y tenemos una sensación de gratitud, de felicidad, decimos voy a poner música. Música de fondo. A veces la música se transforma, esa de fondo, se transforma en salsa y tal vez termina bailando. Pero maravilloso, porque eso manifiesta que usted está contento, ¿cierto? Que usted está contenta. Y el Salmo lo recoge y dice, cantad alegres a Jehová. ¿Por qué? Porque si usted va a manifestar felicidad y va a manifestar gratitud, una de las formas mejores, diría yo, es cantando. Bueno, ¿cierto? Así que la primera invitación es general, es a toda la tierra y es a cantar. También recordaba cuando estaba escribiendo este mensaje a mis nietos. Cuando uno les regala algo o les promete algo o los lleva a algún lugar. Una de las, tengo muchas historias con mi nietos, tengo siete nietos. Mi nieta mayor tiene 13 años. Entonces ya hace 13 años que yo estoy almacenando, creando, ¿cierto? Y guardando en un lugar muy especial de mi corazón y mi mente recuerdos y memorias con ellos. Y recuerdo que hace años atrás Israel vivía en Dallas y por algún motivo tuvo que viajar a Chile. Algo le pasó con el pasaporte. Se tuvo que dar un tiempo más largo esperar acá. Pero mi nuera estaba, había tenido recién a Cristóbal. Cristóbal ya tiene seis años, así que fue hace seis años. Y entonces la única opción de ir y acompañarla era que yo me fuera rápidamente. Así que ahí buscamos los puntos, los todos y encontramos para canjear pasaje. Entonces mi esposo me dice, ¿vas a ir sola? Yo le digo, bueno, no queda otra alternativa. Pero estaba la Sofía. La Sofía tenía como ocho años, siete u ocho años en ese minuto. Y dice, yo quiero ir, yo quiero ir, quiero ir a ver a mi prima, yo quiero ir, yo quiero ir. Así que buscamos la opción y sabe que sus papás también le dieron permiso para que yo me la llevara y fuera con ella a Dallas. Pero niña más feliz, yo no había visto. ¿Usted cree que se preocupó, que lloró para despedirse los papás? Estábamos en el aeropuerto y ella me tiraba y le decía a los papás, chao, chao. Y me tiraba y ya cuando entramos ella no solo iba cantando, iba así como tarareando. Y iba saltando, iba con las rodillas arriba y todo el mundo la miraba, la gente la miraba, las azafatas las miraban. Entonces le preguntaban, ¿estás contenta? Sí, le decía ella. Y les contaba toda la historia de lo que íbamos a hacer. Y voy con mi mamá, le decía, y estaba feliz. Y cuando ya pasamos por la manga para ingresar al avión, ella iba casi trotando de felicidad. Y llegamos, bueno, el viaje, todo lo que se hace, y llegamos ahí, ella se afirmaba en la ventanilla de inmigración. Y ella quería responder y le decía sí. Entonces la persona le empezó a preguntar a ella, ¿cierto? Que qué iba a hacer. Y todas las preguntas las respondió ella porque ella estaba tan feliz que le salía y quería manifestarlo. Y no solo lo expresaba diciendo, sino que lo bailaba, lo cantaba y contagiaba a todo el que estaba alrededor. Entonces todo el mundo le decía que te vaya bien, que te vaya bien. Y así que ella iba súper feliz. Lo tengo grabado, grabado. Vamos a tener que repetir la experiencia post-coronavirus. Pero realmente ella estaba así emocionada. Y hasta el día de hoy le preguntamos, es uno de sus recuerdos vívidos, no solo míos, sino que también de ella. Pero en cualquier minuto, cuando uno le dice a uno de los nietos, te voy a premiar, te voy a regalar, o vamos a hacer esto, o vamos a jugar. Ellos se alegran tanto y empiezan a cantar y a saltar y a bailar. Y así, de esa manera, expresan su gratitud. Y siguiendo con el Salmo, dice, servir al Señor con alegría. También es una invitación a ponerse bajo la mano del Señor, bajo el servicio, ¿cierto? Si vamos a servir, reconocemos que Él es nuestro Señor. Entonces, es una invitación a ponernos bajo la mano del Señor, la autoridad del Señor. Venir con regocijo, que este servicio no solo sea un servicio, no solo sea un trabajo para todos los que estamos aquí hoy día. Hoy día somos menos los que servimos, pero con mayor razón tenemos que dar gracias al Señor por la honra y la oportunidad que tenemos de servir. Otras veces en este lugar hay cientos de servidores. Sin embargo, hoy día hay un grupo solo, muy reducido. Y mucha gente me escribe y me dice, pastora, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos servir? Necesito servir. Y lo que pasa es que no podemos servir, ¿por qué? Porque estamos con muy poco que hacer, por así decirlo, y con aforos limitados. Pero la gente tiene ganas y quiere servir. Por lo tanto, los que podemos hacerlo, ¿cierto? Debemos hacerlo con regocijo y que este servicio nos permita acercarnos al Señor y conocerlo. Al punto de que no solo nos lleve a hacer algo, sino que nos lleve a relacionarnos con quien es nuestro Señor, con quien es el dueño de todas las cosas, el gobernador de todo, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Y me gusta la lógica que usa el salmista para hablar, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que hacer todo esto? Porque Él es Dios. Es una razón más que suficiente. Porque Él es Dios. Porque Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Porque somos su pueblo, somos ovejas de su prado. Y me gusta también la lógica porque empieza con una invitación global, ¿cierto? A todas las naciones, a todo el mundo, a todos los habitantes. Pero va, de alguna manera, individualizando esta relación y este servicio, ¿cierto? Porque después de invitarnos a todo, luego habla de servir y ahí ya se reduce. Luego dice, ¿por qué? Porque Él nos hizo y habla de que Él es nuestro Hacedor, no solo de la manera general, sino que de la manera individual, ya como sujetos en relación con Dios, ¿cierto? Y dice, porque somos su pueblo. Y ahí ya va achicando, somos su pueblo. Y no solo su pueblo, sino que somos ovejas de su prado. Somos los que estamos realmente siendo pastoreados, cuidados y guiados por Él. Entonces, ¿por qué vamos a hacer todo esto? Porque Él es Dios, ¿cierto? Y dice, reconocer. Permítame devolverme. Me gusta, dice, reconocer que Jehová es Dios. Ahora, ¿cómo reconocemos al Señor? ¿Cierto? ¿Cómo tú y yo podemos reconocer al Señor? Mire, quiero contarle una experiencia que tuve hace unos domingos atrás, estando en mi casa, como está usted hoy día, yo todos los domingos sintonizo. Si no tengo que venir a la iglesia por alguna razón, me quedo en casa. Y obviamente a las nueve de la mañana ya estoy pegada al culto y veo todos los cultos. Y después YouTube me tira a otros, así que finalmente termino hasta como las tres, cuatro de la tarde viendo predicaciones de todos lados. Pero me pasó que estaba en el segundo culto, el de las once y media, y estaba en la parte de la adoración, estaba el pastor Jorge ministrando, y yo estaba ordenando un poco el sector donde estaba la televisión, que es como un comedor diario, y me detuve y me puse a adorar con él. Pero el Espíritu Santo, de alguna manera, me instaba a que yo levantara las manos. Entonces, como yo soy sensible a eso, estoy sola en mi casa, no me cuesta nada. Así que yo me puse a cantar y a adorar mientras estaba el culto, la adoración, y me puse a adorar con las manos en alto, entendiendo pero sin entender claramente por qué el Espíritu Santo me llevaba a levantar mis manos. Y sabe que, porque generalmente levantamos las manos cuando estamos en la iglesia, yo no sé cómo es su experiencia, pero yo en mi casa oro, busco al Señor, pero no levanto mucho las manos, porque lo hago generalmente cuando estoy en la iglesia, y la gente que viene a la iglesia aprende de los que ven, y por alguna razón sin entender tampoco mucho, también levanta las manos cuando están adorando, y alzan sus manos sin entender mucho. Pero, ¿por qué las seguimos levantando? Porque cuando estamos con nuestras manos alzadas, algo pasa en nuestro espíritu que nos conectamos con Dios. Y es por esa razón que luego seguimos levantando las manos, la razón vivencial, ¿cierto? Pero cuando nosotros levantamos las manos, es un símbolo de reconocimiento de la grandeza del Señor, es una rendición, es una exaltación que tiene que ver con la gratitud. ¿Por qué tiene que ver con la gratitud? Porque la instrucción del Salmo continúa y dice entrar por sus puertas con acción de gracia. Y la gratitud es un sentimiento, como ya lo definimos, ¿cierto? Pero es un sentimiento que se expresa, es algo que se exterioriza. Usted puede llenarse de gratitud por alguna razón, por alguna situación, por un regalo recibido, por alguna sanidad, pero si usted no dice gracias, si usted no dice gracias, si usted no manifiesta algo que se evidencie como gratitud, no sé, sorpresa, un abrazo, hoy día no se puede decirte un beso, una sonrisa, decir, te pasaste, gracias, oh, qué lindo lo que el Señor me dio, me permitió vivir. Si usted no lo dice, nadie se entera. Usted puede estar lleno de gratitud, lleno de gratitud, pero si no sale de su boca, si no se exterioriza, la gente no tiene cómo saber que hay gratitud. ¿Qué terrible sería que usted llegue con un regalo, o yo vaya con un regalo hasta su casa, hasta usted, y le diga, oh, ok, sí, déjemelo ahí? O si el esposo llegara con un ramo de flores y la esposa dijera, claro, hay que ponerle agua. O si viviéramos una sanidad importante, o nos otorgaran algún beneficio importante, y no agradeciéramos, y no contáramos, y no saltáramos, y no lo manifestáramos, no habría gratitud, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros levantamos las manos, rendimos nuestra vida al Señor, y no solo rendimos nuestra vida al Señor, sino que con el acto de levantar las manos, reconocemos que Dios es Dios, reconocemos que Él es grande, reconocemos que nosotros no somos nuestros, que todo lo que tenemos, hacemos y somos, es por Él, reconocemos que somos sus ovejas, y por eso, levantar las manos también es un gesto de gratitud al Señor, pero que si lo hacemos en público, también es considerado y percibido por los demás. Entonces, ¿cómo damos gracias a Dios por quien es y por lo que hace, por sus favores, por sus dones, por su cuidado? Reconociéndolo. Y eso no solo es para decirlo calladamente y quietamente en oración, sino que acompañar ese sentimiento, como digo, exteriorizándolo, de esta manera está registrado en la Biblia. El Salmo 63, 4 dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. El Salmo 28, 2 dice, oye la voz de mis ruegos, cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. mire que es parte integral de nuestro ritual religioso y de búsqueda y de reconocimiento al Señor. El Salmo 134, 1 y 2 dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Y el último versículo para fundamentar esto dice, en Lamentaciones 2, 19, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Por lo tanto, reconocer, alzar las manos es reconocer al Señor, útil para la adoración, útil para la gratitud, útil para solicitar algo en intercesión delante del Señor. Así que, haciendo un resumen, podemos decir que gratitud a Dios es expresada con cánticos de alegría, es expresada por el servicio a Él, por acercarnos a Él, reconociéndolo, reconociéndolo, rindiéndonos y publicando que nada somos sin su poder y su amor, ¿cierto? Y que somos su hechura, obra de sus manos y estamos tan agradecidos porque además de eso somos ovejas de su prado. Y finalmente la reflexión dice ¿por qué? Porque Él es bueno. Su misericordia es para siempre y su verdad, sus promesas, sus palabras, son por todas las generaciones. Este Salmo nos brinda un montón de razones, ¿cierto? Para poder expresar gratitud al Señor y nos abarca a todos, desde aquellos que no conocen al Señor hasta aquellos que sí servimos y que vivimos de una forma más íntima con el Señor. Debemos expresar gratitud y tenemos que reconocer que el año 2020 no fue un año para dar muchas gracias. este año está complicado. Escuchamos ayer o así, ayer fue que hubieron más de 7.000 contagiados en el país y que estamos súper alto. Entonces uno dice ¿tendremos que dar gracias? Vamos a dar gracias por todo, por todo vamos a dar gracias así como Job decía Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tenemos que dar gracias al Señor por todo, sin embargo debemos impregnarnos de la palabra del salmista que nos lleva a reconocerle a él, a tener esta actitud de gratitud al Señor. Y sabe lo último, la última figura que me bendice mucho en este salmo es la alusión que él hace a cruzar las puertas, dice entrar por sus puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanza y eso está haciendo alusión al templo, al templo donde se iba a adorar al Señor y está, hay una puerta dice, entonces cruza esa puerta, si vas a cruzar la puerta del santuario hazlo con acción de gracia y si vas a avanzar por los atrios ¿cierto? hazlo con alabanza y sabemos que estaba la puerta, el atrio ¿cierto? donde estaban allí todos los elementos como el lavacro para luego pasar al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo donde en el lugar santísimo estaba la presencia misma del Señor y a veces nos cuesta tanto conectarnos con Dios nos cuesta tanto llegar a su presencia nos cuesta tanto avanzar en una relación con Dios y aquí nos da una ruta nos da un GPS ¿cierto? una ruta del GPS para llegar a la presencia del Señor necesitas llegar a la presencia del Señor necesitas presentarte delante del Dios Todopoderoso bien vamos a cruzar las puertas con acción de gracia vamos a ir por los atrios con alabanza esa es la ruta que se nos marca no hay mayor dificultad en eso y sabe que esta gente esta actitud del corazón Dios no lo rechaza cuando nosotros vamos con gratitud cuando nosotros vamos con con alabanza con cánticos con danzas delante de su presencia Él Él se levanta de su trono Él pone atención tal vez usted está necesitando que Dios le responda que Dios le escuche y yo siempre les he dicho a través de los años Dios no no se mueve por necesidad y usted me va a decir pero como es verdad Dios no se mueve la necesidad no mueve a Dios que mueve el brazo de Dios en nuestra fe su fe creer confiar en el Señor creer que Él es bueno creer que es lleno de misericordia creer que Él es todopoderoso rendirle a Él todas las cosas el creer en eso y descansar en eso es lo que mueve la mano del Señor por lo tanto si usted tiene una necesidad usted no puede ir delante del Señor llorando por aquella necesidad usted tiene que entrar con acción de gracias y yo siempre empiezo mis oraciones diciendo gracias Señor por permitirme ir a tu presencia tal vez tal vez en ese minuto no hay nada más por qué agradecer pero sí decir gracias Señor por permitirme ir a tu presencia gracias porque aunque pareciese que estuviese sola solo que estuviera todo perdido yo puedo volver mi mirada a ti yo puedo alzar mis ojos hacia los montes y puedo saber y tener la certeza que desde allí desde lo alto de los cielos viene mi socorro viene mi respuesta por lo tanto aún en nuestro mayor dolor y necesidad vamos a ir por sus puertas con acción de gracias y vamos a decir Señor gracias gracias porque puedo acudir a ti gracias porque tú eres mi refugio gracias porque tú eres mi roca de salvación gracias porque en ti está asegurada mi alma Señor gracias porque yo sé lo que dice tu palabra que caerá mil y diez mil pero a mí no me tocará gracias Señor porque a pesar de que estoy en necesidad tu palabra dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue paz gracias Señor gracias Señor porque tengo fe gracias Señor porque te tengo a ti gracias Señor porque aunque todo lo perdiera y te tengo a ti tengo la esperanza maravillosa de que una vez más seré levantado por lo tanto en la abundancia en la bendición en la dádiva en la victoria en la necesidad en la enfermedad en el dolor yo debo dar gracias gracias y la gratitud es la que me va a abrir la ruta a la presencia del Señor una vida de gratitud es la que nos hace caminar en altura ¿sabe? por ahí leía algunos pensamientos de autoayuda y dice que usted debe dejar las cosas negativas y fijarse solo en las positivas y retener en su mente y sabe que tienen razón es verdad pero a veces nosotros tenemos esa capacidad extraña de fijar en nuestros recuerdos las malas experiencias de caminar por la vida cargando nuestras aflicciones y nuestras necesidades nuestros problemas y no caminar por la vida contando nuestras bendiciones si hoy nos decidimos a contar nuestras bendiciones y a tener una actitud de gratitud por aquellas cosas que sí podemos percibir por aquellas cosas que sí podemos recibir en nuestro corazón o recibir en nuestra vida material nuestra vida puede cambiar puede cambiar no solo en relación con Dios sino que puede cambiar también con las personas que están a nuestro alrededor una cultura de gratitud una forma de vida de gratitud no solo hacia Dios sino que también con todos los demás y bueno uno dirá si no puedo agradecer a Dios por sus bondades difícilmente voy a poder agradecer a todos aquellos que te traen un té una servilleta y sí debemos ser agradecidos al Señor pero también aquí también hablábamos en Cairo ayer y uno de los temas que como que resonó fue la gratitud de los esposos hacia las esposas que era clave y realmente la gratitud te puede abrir puertas que tú no pensabas que tú no conocías que tú no imaginabas puertas en los corazones de las personas puertas en el corazón de Dios la gratitud abre puertas para que podamos ingresar hasta el lugar de su presencia hasta estar allí abrazados con él y y sí tenemos que pedir perdón ¿por qué? porque no hemos sido agradecidos no hemos no hemos dado gracias a Dios en todo porque tomamos las bendiciones como algo asumido levantarnos cada mañana poder bajarnos de la cama y caminar es algo tan obvio y de tan de todos los días que a nadie se le va a ocurrir dar gracias al Señor porque puede caminar hace unos años también creo haberse lo contado yo sufrí de una afección en los pies específicamente en los talones que es un espolón calcaño que está ahí en el talón todavía está todavía no se ha ido pero eso da crisis dolorosas cada cierto tiempo y ¿sabe lo que me pasaba? que cuando yo me bajaba de la cama no podía pisar porque el dolor era algo tan terrible y recuerdo que estuve un verano súper mal y yo me esforzaba y caminaba pero llegaban momentos en que no podía siquiera dar un paso y en algún minuto llegué a mi casa con mucho dolor me tiré levanté los pies y yo dije Señor quítame este aguijón literalmente ¿por qué? porque es tan invalidante no puedo y desde ese minuto el Señor empezó a sanarme como les digo aún está pero no me duele entonces yo cada mañana cuando pongo los pies en el suelo recuerdo ese dolor y digo gracias Señor porque hoy mis pies están sanos gracias Señor porque me puedo poner de pie y eso ¿quiénes lo viven? lo viven los que han pasado situaciones aquellos que están viviendo las secuelas por ejemplo del COVID que no pueden hacer cosas que antes hacían o que están recuperando nos hace tener mucho más conciencia de que lo lo que está por asumido también merece ser agradecido y entonces damos gracias al Señor por respirar por caminar por vivir por sentarnos a la mesa por ver al esposo por ver a los hijos por ver a los nietos por saber que están sanos que si sufrieron una enfermedad o no sufrieron por todo aún por lo más básico tenemos que vivir en gratitud tenemos que caminar como les digo ¿por qué? porque es la puerta que nos abre el camino hacia el corazón de Dios y quiero terminar volviendo a leer este salmo ¿cierto? y ojalá usted me acompañe en su casa cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra sed vida Jehová con alegría venida ante su presencia con regocijo reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecid su nombre porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones aleluya vamos a adorar al Señor voy a invitar al Pastor Jorge a Nicolás que podamos adorar al Señor el Pastor Jorge nos preparó un tema especial hoy para este minuto y después de eso vamos a estar orando no sea parte de la sintonía y empiece a llenar su ser su mente su espíritu de gratitud al Señor Señor Jesús adoramos no hay lugar tan oscuro que tú no me encuentres no hay lugar gracias a ti no hay lugar que tú me salvaste me has traído del valle profundo abandonado sin fuerzas ni aliento pero vida en que encontré Oh gracias, gracias mi Jesús Eres mi esperanza Gracias, gracias mi Jesús Oh gracias, gracias mi Jesús Sin ti no tengo nada Gracias, gracias mi Jesús Oh gracias Señor, tu amor, tu amor Soy amado, soy amado Me cambiaste, no soy condenado No tengo un futuro con un hombre nuevo Libre soy, tengo gozo Es por tu sangre que soy victorioso Nada cambiará todo lo que tú has hecho Y yo sé que más harás Oh gracias, gracias mi Jesús Eres mi esperanza Gracias, gracias mi Jesús Oh gracias, gracias mi Jesús Sin ti no tengo nada Gracias, gracias mi Jesús Oh gracias, gracias mi Jesús Eres mi esperanza Gracias, gracias mi Jesús Oh gracias, gracias mi Jesús Sin ti no tengo nada Gracias, gracias mi Jesús Gracias, gracias mi Jesús Oh gracias, gracias mi Jesús Eres mi esperanza Gracias, gracias mi Jesús Oh 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 Señor cambiaste todo en mí Estoy agradecido por ti ¿Qué más podría decir Por lo que has hecho para mí Y lo que hay en mí Lo entrego todo ante ti ¿Qué más podría decir Por lo que has hecho para mí Y lo que hay en mí Lo entrego todo ante ti ¿Qué más podría decir Por lo que has hecho para mí Y lo que hay en mí Lo entrego todo ante ti Oh, gracias Gracias, mi Jesús Eres mi esperanza Gracias, gracias, mi Jesús Oh, gracias Gracias, mi Jesús Sin ti no tengo nada Gracias Gracias, mi Jesús Gracias, Señor Yo le invito a usted en su casa En el lugar que usted esté En el auto Hacer un Un Paréntesis En su actividad Y poder alzar las manos Delante del Señor En actitud de reconocimiento De su poderío De su amor De su magnificencia Y llenarse de gratitud Y decir Gracias, Señor Gracias, gracias Te damos por lo más simple Por lo más pequeño Hasta lo más complicado Gracias, Señor Por el aire que podemos respirar Gracias porque podemos Señor Tener planes para el futuro Gracias porque podemos Tener sueños Gracias porque podemos Tener anhelos Gracias porque podemos Planificar nuestra vida Gracias porque podemos Sentarnos a la mesa Poder contemplar A nuestra familia Gracias porque podemos Tener alegrías Y tristezas Gracias, Señor Porque tú nos has llamado Tu pueblo Porque nos has dado Salvación Porque has cambiado Nuestro pasado Y nos has dado Vida nueva Gracias, Señor Gracias, Dios Gracias porque podemos Alzar manos santas Delante de tu presencia Para honrarte y bendecirte Gracias, Señor Por hacernos tus siervos Gracias, Señor Por llamarnos tu pueblo Por ser tus ovejas, Señor Por ser tus ovejas, Señor Gracias, Señor Yo te ruego, Dios mío Por aquellos que aún en la dificultad En el dolor, Señor Donde piensan que no hay nada Por agradecer Ellos puedan llenarse de gratitud Y entrar por puertas Con acción de gracia Señor Llegando hasta tu presencia Para presentar allí Sus necesidades Para presentar allí Sus súplicas Para allí poder decir Amado Dios Recuerda tu misericordia Oh, Señor Gracias Gracias, Dios Gracias, Señor Bendecimos a la iglesia En el lugar donde ellos están Gracias, Señor Bendecimos a la iglesia En las circunstancias Que ellos están Gracias, Señor Porque podemos bendecir El mañana, Señor De cada uno de ellos Porque sabemos Que están bajo tu mano Oh, Señor Tu mano de poder Y todo lo que está en tu mano No se pierde, Señor Gracias, Padre Gracias, Señor Gracias, amado Dios Bendecimos a tu iglesia, Padre En el lugar donde están Alcánzales, Señor Bendecimos a las familias Los hogares, Padre Y que este domingo Sea un domingo de gratitud Delante de ti Haznos, Señor Conscientes De todas tus bendiciones Haznos conscientes De todas tus dádivas Haznos conscientes De todo el amor Haznos conscientes De toda la honra Y haznos gente Agradecida, Señor Gracias, Dios Gracias, Señor Te bendecimos En el nombre de Jesús Amén Amén Que hermoso mensaje Hemos podido escuchar Y que bueno que te quedaste En nuestra sintonía Si por primera vez Escuchaste un mensaje Como este Y hoy quieres tomar Una decisión De abrir tu corazón A Jesús Te invitamos a que puedas Realizar la siguiente oración Repite conmigo Padre celestial Gracias por este tiempo En el cual puedo escuchar Tu palabra Creer en mi corazón Hoy Me arrepiento De todos mis pecados Y te acepto Como mi Señor Y como mi Salvador Y te doy muchas gracias Por el regalo De la vida eterna Gracias Por lo que tú vas a hacer A partir de hoy En mi vida En el nombre de Jesús Amén Y Amén Si tú hiciste esta oración Te damos la bienvenida A la familia de la fe Estamos muy contentos La palabra del Señor dice Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas En Cristo Jesús La información Para que te puedas contactar Con nosotros Y puedas ingresar Al plan de plantados Está saliendo en este momento En pantalla Ven Ingresa Y sé parte De lo que Dios está haciendo De la Iglesia de Cristo Tu única esperanza Bendiciones Mucho más fácil Desde cualquier lugar Y a la hora que tú quieras Y desde cualquier dispositivo Busca la app Radio Corporación Y descárgala A través de la App Store Y Google Play Disfruta de todo nuestro contenido Y menciónale a tus amigos y familia Que es fácil de descargar Y es gratis ¿Qué esperas? El mejor contenido Desde cualquier lugar En una sola descarga Radio Corporación Somos familia Entérate de todo lo que pasa A través de nuestras redes sociales Búscanos en Facebook Como Cristo tu única esperanza Y también En únete jóvenes En Instagram Como Arroba ICTUE Oficial Y también En Arroba Únete jóvenes En Twitter Como Arroba ICTUE Dale like Coméntanos Y comparte todo nuestro contenido digital Queremos bendecir tu vida A través de las redes sociales Somos Cristo tu única esperanza Y ocupamos todos los medios Para proclamar la palabra de Dios En Iglesia Cristo tu única esperanza Ahora sigues conectado con nosotros Donde quiera que te encuentres Suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza Y únete A través de Apple Music Y Spotify Nos puedes escuchar en tu trabajo En tu casa En todo momento Y en cualquier lugar Y puedes disfrutar De todos nuestros contenidos Somos Iglesia Cristo tu única esperanza A través de las plataformas digitales Espirituales Música Gracias por ver el video.